El libro habla de que es demasiado importante tener un deseo ardiente sobre algo que queramos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente allá afuera? Que no tienen deseo ardiente sobre nada. Uno le pregunta a la gente, ¿y usted por qué es enfermero? No, porque, che, no tienen deseo ardiente. La gente hace pan. ¿Pero tiene un deseo ardiente o no? Quieren es comer, quieren es sobrevivir, quieren es sobrevivir. No tienen un deseo ardiente, no tienen una convicción sobre algo. Y como no tienen una convicción sobre algo, es un poco de gente tibia. Un poco de gente que no arrasa, que no se vuelve imán, que no hace una cosa trascendental porque está tibia. Y no, pues aquí, mirando para vivir, porque son tibios. Los mecánicos tibios, los panaderos tibios, los economistas tibios, los políticos tibios. ¿No se han dado cuenta que no tenemos políticos buenos? Porque son tibios, porque les da susto decirle la verdad a la gente. Los políticos les da susto decirle la verdad a la gente. Los políticos les da susto decirle la verdad a la gente y por eso les mienten a la gente. Porque si les dijeran la verdad, ellos creen que la gente no los va a seguir y por eso les mienten. Por eso les mienten a la gente, porque les da susto decirle la verdad a la gente. Porque son tibios y por eso no brillan, son mediocres, son demasiado mediocres. Yo siempre los observo y yo digo, increíble como le mienten a la gente. ¿Cómo le van a decir a la gente que ellos les pueden cambiar la vida? ¿Cómo le van a decir a la gente que los apoyen y que ellos les pueden cambiar la vida? Cuando la única persona que puede cambiar la vida es uno mismo. Es uno mismo, es con la fuerza de la mente. Es con la fuerza de lo que llevamos por dentro. Es con la fuerza de lo que nosotros somos. Saben que lo único que puede hacer el gobierno por nosotros, sabe que es que nos dé seguridad para que no nos maten. Eso es lo que debe hacer el gobierno con nosotros. Que haya seguridad para que nuestras abuelas salgan a la calle a ver los jardines y los parques y que no les pase nada. Nosotros lo que necesitamos es que los jóvenes puedan salir a los barrios humildes donde vivan, pero que sean felices y que jueguen fútbol y que vayan a las aceras y se sienten con sus amigos a hablar, a reírse y a soñar, pero que no los maten. Eso es lo que necesita este país. Este país no necesita más, sino necesita solamente que la vida se respete. Si en este país exigimos que la vida se respete, el problema está resuelto. Porque lo demás nosotros lo podemos hacer o no. Nosotros lo demás lo podemos hacer. Nosotros no necesitamos que el gobierno nos alimente ni nos dé subsidios. Nosotros necesitamos que no nos maten y que no maten a un cirujano cuando va a sacar plata a un cajero. Que no maten a una abuela cuando salió con el celular o a un negro o a una persona de cualquier color que sacó su celular y le pegan un tiro. Eso es lo único que necesitamos, que no maten a la gente. Lo demás nosotros lo hacemos. Y lo único que necesitamos es que haya justicia, que haya seguridad. Y el resto lo hacemos nosotros. Nosotros no necesitamos nada más. Y por eso, si nosotros educamos la mente, nosotros podemos convertir a Colombia en un absoluto paraíso. Pero como nosotros no... Por eso la oportunidad es genial. Porque las personas se vuelven tibias porque no son buenas en lo que hacen. Entonces hay demasiada gente tibia. Políticos tibios, médicos tibios, economistas tibios, enfermeros tibios, administradores tibios. O sea, gente que no tiene convicción. Eso está en el libro. Dice, si tú quieres triunfar en la vida, tienes que buscar algo que te queme. Algo que te queme. Algo que te dé sentido a la vida, algo que te queme, algo que te dé sentido a la vida, algo que te haga vibrar. Algo. ¿Y por qué no nos enseñaron eso? ¿Por qué no nos dedicamos toda la vida a buscar solamente eso y nada más que eso? Porque ¿de qué sirve una vida que no tenga pasión, que no tenga fuerza, que no tenga sentido? Una vez vino un niñito de esos, que se me cortó la historia, pero un niño, un día vino un muchachito de estos aquí y se me acercó. En ese momento estábamos aquí trabajando en la tarima y era de una prestigiosa universidad de aquí. Y me dijo, me gusta lo que tú enseñas y me gusta lo que tú haces, pero yo puedo ganar. Y me dio una cifra absurdamente grande. Me dijo, yo quiero ganar tanto dinero. ¿Yo puedo ganar todo ese dinero? Y yo le dije, mira, te puedes ganar el dinero que tú quieras porque depende de lo que tu cerebro te permita ganar. No es el problema de la industria, es el problema de tu cerebro. Es lo que tu cerebro te permite ganar. Pero después me puse a pensar, y yo digo, increíble el pensamiento de nuestros jóvenes. Y me puse a pensar, ¿para qué este joven requiere tanto dinero? Realmente no es dinero lo que nosotros, y hoy le contaba a un amigo, yo le decía a nosotros, no es dinero solamente lo que necesitamos. Más que dinero, lo que nosotros necesitamos es que nuestra vida tenga sentido. No es más dinero, es más sentido a la vida. No es más dinero, es más sentido a la vida. No es más dinero, es más sentido a la vida. Claro, cuando encuentras algo que le da sentido a tu vida, ¿qué ganas? Mucho dinero. Pero el dinero se convierte en algo normal, en algo que puedes regalar, en algo que puedes donar. Porque cuando nos vamos muriendo, nosotros no nos llevamos el dinero. Pero lo que sí nos llevamos es la felicidad de lo que le da sentido a nuestra vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y en ese libro, cuando yo leí ese libro, yo digo, wow, obviamente yo tuve la fortuna, yo duré demasiado tiempo tratando de buscar lo que le daba sentido a mi vida. Tratando de buscar lo que le daba sentido a mi vida. Y empecé a aprender lecciones de ese libro. Y una de las cosas que me aprendí es que nunca yo había hecho algo que tuviera la convicción plena y que sintiera un deseo ardiente de hacerlo, que me quemara, una cosa que me quemara por dentro. Y eso fue lo que yo descubrí cuando yo encontré, al menos lo que yo hago, eso fue lo que cambió mi vida porque descubrí a los treinta y pico años algo que me impactaba la vida. Cuando ustedes descubran eso, agárrense de allí. Agárrense de allí y vuélvanse buenos en eso. No importa lo que sea, pero si ustedes descubren algo que les quema la vida, que los emociona, que le da sentido a la vida, agárrense de ahí porque no hay ninguna otra forma de ser feliz sino hacer algo que nos quema la vida, que algo que nos hace vibrar. Por eso el video de esa semana, ¿se acuerdan del video de hace ocho días con Gabo? Lo único que hacía vibrar a Gabo era escribir literatura y publicar los libros. Por eso nunca dejó de hacerlo y por eso el día que se murió estaba escribiendo un libro. ¡Gracias!